Sube la presión, es que la gente va a explotar Porque el mundial va a empezar Se vino la fiesta, no hay que parar Lo que se vive en la vida hay que disfrutar Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Siente la presión, de una sola misión Vive la emoción, siéntela en tu corazón Cuando me pega, me pone candela Candela me pide cuando me pega Me vuelve loco con su figura Le gusta el terrimo, mueve la cintura Ella es la chica de mi estatura Tiene su feeling y su dulzura Ella es la chica de mi calentura Tantas nenas lindas, te dejo dura Se fue conmigo, se fue mi destino Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Estamos listos para el mundial A la H tenemos que apoyar Esta vez si hay que ganar Todos juntos gol, vamos a gritar Se siente la presión Cuando juega mi selección El fútbol une a una nación Esto es una pasión Todo el mundo gritando Apoyando a la H Todos juntos vamos a celebrar Porque Honduras está en el mundial Todo el mundo gritando Apoyando a la H Todos juntos vamos a celebrar Porque Honduras está en el mundial La presión es que la gente va a explotar Porque el mundial va a empezar Se vino la fiesta, no hay que parar Lo que se vive en la vida hay que disfrutar Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Gritando gol, 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 toda mi gente La barra empieza y la presión se siente Oye, directamente desde Freedom Media Enterprise Recitar y el explosivo Con quien más? Kerouin, el poeta musical Jerry Ho, el del flow real Chamaco, explosivo Todo el mundo gritando Apoyando a la H Todos juntos vamos a celebrar Porque Honduras está en el mundial